Si juntamos todos los recursos educativos digitales producidos por la UAM en una colección y un conjunto de vínculos a recursos educativos en otra colección, tendremos un grupo de dos colecciones que forman un todo. Por eso llamamos a este sistema Metabase, porque es un conjunto de varias bases de datos que llamamos colecciones. En dichas colecciones se agrupa información sobre contenidos y recursos educativos en soporte digital disponibles en línea, videos, audios, textos e interactivos multimedia. Las dos colecciones que integran la Metabase son el repositorio y la ligoteca. El repositorio agrupa en un solo lugar la colección completa de objetos de aprendizaje producidos por la Dirección General de Educación Multimodal para los cursos híbridos y virtuales. Dichos recursos de texto, audio, video e interactivos pueden ser utilizados ya sea para referencia personal o para uso de otros cursos híbridos y virtuales, gracias a que tienen una licencia abierta Creative Commons. Por otro lado, la colección más grande, la ligoteca, agrupa un conjunto de vínculos o direcciones web a contenidos y recursos educativos confiables y de calidad disponibles en línea. Esta base es alimentada y actualizada por la amplia comunidad de usuarios de la Metabase y contiene vínculos comentados a recursos educativos en línea para su uso particularmente en educación media superior y superior. El acceso y el uso del sistema de consulta es práctico y sencillo, gracias al sistema de metadatos. Gracias. 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 Gracias.